Que suena la cumbia Ya no llores por mí, solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, porque ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí, que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me voy, para siempre, ya no quiero, ahora verte más Vamos, vamos, vamos California, que se sienta el sabor Ya no llores por mí, solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, porque ya es demasiado tarde Como hacerte entender, que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí, que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé, que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Música 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 Música